Hola a todos, ¿cómo estáis? Hoy os traigo un vídeo de cómo usar una aplicación que se llama Filmora Go. Esta aplicación, bueno, trata sobre la aplicación Filmora de PC o ordenador. Y bueno, perdonadme porque este vídeo lo tenía que haber subido ayer, pero lo que pasa es que ayer hice un vídeo como de unos 20 minutos de cómo hacer miniaturas, por lo menos era enorme. Lo tendré que acortar un poco, pero lo que pasaba es que le di a subir, pero no me iba, no sé, me quería subir porque no tengo espacio en el móvil. Entonces, nada, lo intenté varias veces y como no me dejaba por aplicaciones y todo y no me iba, dentro de una semana exactamente, seis días, más o menos, seis días, voy a comprar un ordenador por mi cumpleaños. Entonces, bueno, dije, no borro ese vídeo, lo que hago es me lo paso al ordenador y ya lo subiré. O a lo mejor de aquí hasta que suba el vídeo ya hago otro y ese lo elimino, pero bueno, eso me dé. Pero dije, no me apetece volver a hacer ese vídeo, pero más corto, así que voy a hacer otro diferente. Y este vídeo va a tratar sobre una aplicación que ya sabéis, se llama Filmora. La descubrí hace súper poco, como un mes o así, cuando la descubrí, es que me encantó, sobre todo por los textos que tiene. No tiene tantas cosas como en un ordenador, pero está bastante bien. Le dais a crear nuevo proyecto. Aquí le dais a carrete. En carrete cogéis cualquier vídeo. Por ejemplo, este y este, por ejemplo, los marcáis en el tick de arriba. Se importan y bueno, nos quedan así. A ver, aquí es cuando termina, vale. Lo que vamos a hacer ahora es darle a transiciones. En transiciones tenéis unas poquititas. Por ejemplo, esta es súper guay. Pues, quedaría así. Aquí se ve. Podéis poner esta, que también queda chula. No sé, mi favorita es esta, yo creo. Y le das a OK. Y luego, pues nada, tiene temas. Que bueno, ya sabéis que lo clasifica un poco así, ¿vale? De concert. Y aquí tenéis como... Algunas campas que podéis utilizar. Luego tenéis música. Bueno, comparado con la que hay en el ordenador, viene súper poca. Esta es la que te viene aquí. Esta es la que tengo yo. Y bueno, esta es para que te descargues unas que hay para descargarte. Pero comparado con el ordenador, hay muy pocas canciones. Pero bueno, no es lo más importante. Luego en formato, tenéis pues para acortarlo. Para el fondo negro, para difuminar. Y para, bueno, 16... 9. Que son las dimensiones normales. Y luego le dais al picilito ese de aquí, donde pone editar. Aquí abajo, editar. Y pues nada. Aquí tenéis para recortar los clips. Por ejemplo, así, imaginaos. Esta aplicación es como para editar un vídeo de 20 minutos y nada de eso. Es como para hacer intros para... Para tus vídeos. O al menos que tú no edites mucho. La puedes utilizar, pero como edites bastante, como hago yo, no te sirve. Porque cuando tienes que cortar, como veis, no puedes dejar... No puedes cortar un trozo del medio, ni nada de eso. Entonces, no sé. Por eso no me gusta mucho como para editar un vídeo entero. Luego tenéis los filtros. Varios filtros tenéis. Ese está súper chulo. Luego tenéis capas. Pues nada, si queréis poner... Tipo lo que está puesto en la pantalla o cosas así. Pues tipo... Así queda. Luego elementos. Pues en elementos. Le dais aquí en elementos. Y tenéis, pues, las cositas más chulas que hay, que son las de corazones. Y esas cositas que me encantan, como quedan. Este vamos a poner, este. Este queda genial. Y bueno, a ver si me deja. Tenéis varios. Que hay que descargaros. Este está súper chulo. Tarda un poco en descargarse. Pero bueno. Luego tenéis el de los. Me los voy a descargar todos. Porque, vamos, no los he descargado. Porque, como os digo, me los descargué hace poco. Y casi no la he probado. Y bueno. Mirad que queda genial. Me encanta. Vamos a dejar esa misma. Luego, en títulos, es lo que más me gusta de todo. Y es porque vienen de los más chulos de la aplicación Filmora. Bueno, tenéis este. Tenéis este. Este. Mi favorito es este de aquí. Este me encanta. Pero vamos a poner este, que queda así tipo antiguo. Ese mismo. Vale, vamos a pararlo porque marea un poco la musiquita. Y luego, pues, el volumen. Si ponéis música de fondo, como he puesto yo, pues, para bajarlo todo lo que tú quieras. Y luego, pues, el volumen del vídeo, si tiene volumen. Lo quitáis, por ejemplo. Y luego lo podéis rotar. Y, bueno, duplicar. Si lo queréis volver a duplicar todo. Pues lo duplicáis. Y, bueno. Lo que hacéis es como dejarlo normal. Al darle al duplicar, lo dejáis como estaba al principio. Por si queréis volver a empezar. Y, ¿qué más tenemos? Borrar. En borrar, pues, le das y borras todo. Pero como ya está borrado. Pues nada. Y aquí, pues, vas borrando. Y así hasta que te quede... Ay, perdón. Así hasta que te queda hasta como estaba al principio. Y bueno, vamos a ver cómo nos ha quedado. Bueno, para el texto le dais a... Editar. Y en texto... Pincháis. Y ya, pues, ponéis, por ejemplo... Dai. Por ejemplo. Y vamos a ver cómo queda. Uno está como editado y el otro no. Ya que, bueno, cuando lo hemos dado a editar. Tenéis que fijaros que cuando le dais en este. Editáis ese solamente, ¿vale? Entonces, bueno. Eso sería todo. Bueno, espero que os haya gustado mucho esta aplicación. Sé que ha sido un poquito corto este vídeo. Bueno, casi ocho minutos. Pero bueno. Que espero que os haya gustado un montón. No os olvidéis de suscribiros, dar a like y comentar. Adiós. 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 Gracias.